Hola amigos, bueno, en este vídeo especial que quiero hacer, quiero hacerlo porque quiero comentaros algo que me pasó el otro día, que estuve viendo el otro día y que la verdad es que me emocioné mucho al verlo. Quiero comentaros, estaba en Facebook, en el Facebook de este canal, estaba mirando las publicaciones y como siempre, pues más o menos, acabas viendo lo que siempre se coloca en Facebook, ¿no? Pues cada uno comenta su tema, algunos venden productos, otros pues hablan sobre fotografías de pesca, de capturas y demás. Y bueno, vi una publicación entre todas, porque la verdad es que estaba bastante lleno de publicaciones que me dejó impresionado, ¿no? Os la pongo aquí y os la leo en un momentito. Bien, es una publicación de Manuel Asensio, que yo hasta la fecha que vi esta subpublicación no lo conocía. Me puse en contacto con él porque la verdad es que le conté lo mucho que me había impresionado su historia, su fotografía y después de darme su permiso para poder hacer este vídeo, os comento un poquito de ellas. Bueno, Manuel Asensio dice así, esto fue la salida del sábado pasado en Cartagena, con mi nieto Jonathan, que se pescamos nada, pero se pasó un buen rato, aprendiendo y enseñando, 17 porras seguidas. Espero poder salir otra vez. Quiero comentaros que esto, esto es la pesca, esto es lo bonito de la pesca. Quiero que observéis ahora mal detenidamente en la fotografía, quiero que veáis la cara de Manuel. La cara de Manuel es la misma expresión del orgullo, de tener a su nieto, de tener a su nieto pescando con él. Ha conseguido, como digo yo, sacarlo de casa, sacarlo de la televisión y está enseñando a pescar, cosa más bonita que podéis ver. Y si os fijáis en Jonathan, mirad su cara, la cara del chaval. Es increíble cómo está prestando atención a lo que su abuelo le está contando, cómo le está montando la caña. Eso es muy bonito. Bueno, una vez que habéis visto la fotografía, la verdad es que deciros que esto es increíble. Y decirle a Manuel que es aquí, donde muchos pescadores siempre tenemos la duda, o muchos pescadores plantean la duda de qué es un pescador o cómo convertirse en un pescador. Y la verdad es que durante mucho tiempo yo creo que muchos pescadores están confundidos, o muchos aquellos que se inician. Creer que la pesca es tener, aspirar al mejor equipo, eso no es la pesca. Creer que la pesca es ir y sacar las doradas más gordas, más bestiales, eso es la pesca. No, eso no es la pesca. Y os comento, la pesca como punto de vista, de mi punto de vista. La pesca, por ejemplo, es un chaval de unos veintitantos años que está dejando la droga de lado y sale con su hermano a pescar un rato y con la ilusión de la pesca se siente otra vez quién era. La pesca es un hombre de 68-69 años que con 64 se jubiló y la verdad es que perdió la ilusión por todas las cosas y la encuentra descubriendo esta bonita pasión que es la pesca. La pesca también es, por ejemplo, este caso, que es una seguidora de mi canal, de Eva María, que aun teniendo un pseudotumor cerebral encuentra la pasión por la pesca viendo los vídeos y deseando salir a pescar. La pasión por la pesca es la foto que os he enseñado con la vuelvo a poner de Manuel Asensio que lleva a su nieto a pescar. Eso es pescador. Y si veis la cara de Jonathan, de su nieto, podéis ver que esa es la cara de un futuro pescador. Ahí es donde se está forjando un pescador y eso es muy bonito. Y Manuel, pasarán 35-40 años y te aseguro que cuando tu chaval se haya un hombre hecho y derecho que se reúna con sus amigotes en un bar, en un restaurante y estén hablando de cuando esas típicas conversaciones que tenemos todos, yo todavía las tengo, cuando éramos pequeños. Seguro que cuando uno le diga, yo joven escondite, yo hacía tal cosa, seguro que tu chaval dice, pues yo cuando era pequeño mi abuelo me llevaba de pesca. Y eso es muy bonito. Es muy bonito que estés creando eso y la verdad es que me llamó mucho la atención esto. Bien, una cosa más que me gustó mucho, que me emocionó, es ver que pone en la publicación, pone 17 porras seguidas, esperando salir otra vez. 17 porras seguidas. Vosotros escuchad un segundo. La mayoría de pescadores que no lo tienen muy claro esto, cuando salen de porras 3, 4, 5 veces, dejan de ir ya en todo el año. Porque dicen, ¿para qué? ¿Para ir a otra porra? Fijaros una cosa, yo os voy a comentar esto, os lo dejo como pregunta y vosotros lo tomáis como reflexión, ¿de acuerdo? Una reflexión propia. Vosotros respondéis para vosotros mismos. ¿Creéis que Manuel cambiaría 17 porras seguidas con su nieto por 17 aciertos seguidos sin su nieto? Pues yo os aseguro yo que no. No cambiaría jamás Manuel eso. Y es una de las pocas cosas que yo en mi canal voy a aseguraros al 100%, que es que Manuel nunca cambiaría algo así por dejar a su nieto en casa y por más capturas. Bueno, este vídeo quiero dedicárselo a Manuel por la gran labor que tiene al estar sacando a su chaval de pesca, a su nieto. Y quiero dedicárselo a todos los papás y a todos los abuelos que habéis sacado y sacáis a vuestros nietos, a vuestras nietas, a vuestros hijos, a vuestras hijas de pesca, porque esto es muy bonito y es aquí donde en realidad se forja a un gran pescador. Yo desde niño sí que salí de pesca, desde siempre, pero mi padre, por ejemplo, se aficionó a este bonito hobby con 30 años. Él no pudo disfrutar de algo tan bonito como lo que está viviendo Jonathan, pero yo sí he podido gracias a él. Bueno, espero que os haya gustado. Quería comentaros esto, lo que me impresionó muchísimo. Gracias Manuel por dejarme hurtar un pedacito de tu historia, un pedacito de tu historia con tu chaval. Gracias por decirme que sí, Aldo Barracudo, si te gusta hacerlo. Me ha alegrado mucho conocerte y nada, espero que sigáis sacando a los chavales de pesca, que de los tiempos que corren que la televisión los tiene completamente absorbidos. Espero que podáis sacarlo de pesca y para los que no teníais muy claro qué es ser pescador, creo que esta es mi filosofía y os puede venir muy bien. Bueno, espero que os haya gustado y un saludo de vuestro amigo Barracudo.